¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Quito. Con este programa inauguramos una serie en la cual abordaré de frente con el presidente Rafael Correa los temas más relevantes del país. En el programa de hoy, la libertad de expresión en Ecuador y cómo el tema rebasó fronteras. Hablamos en París con Ignacio Ramonet, director del Observatorio Global de los Medios y exdirector de Le Monde Diplomatique. Y le preguntamos, en su opinión, en qué contexto ocurre este episodio de la vida ecuatoriana. La principal resistencia que están encontrando estos gobiernos se encuentra en el sector mediático. El sector mediático decíamos antes que era el cuarto poder. Hoy no se resigna a ser el cuarto poder. Quiere ser el segundo poder. Primero el poder económico, luego el poder mediático. Y esa asociación quiere controlar al poder político. De ahí que las principales resistencias, repito, que encuentran los gobernantes hoy en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, son resistencias en las que los dueños, los patrones de los medios, llevan a cabo una especie de ofensiva ideológica, donde la oposición no tiene fuerza para resistir a la voluntad democrática de la población. Los dueños de los medios consideran que ellos tienen la legitimidad, por ser dueños de los medios, de llevar a cabo una oposición, a veces con argumentos muy poco serios. Esos argumentos y críticas al gobierno y su presidente no lo hacen públicamente los propietarios de los medios, sino los periodistas que trabajan para ellos.